Cada tarde te siento, el ángel Somos conversación de dilema De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos atenores Por ser como un sol A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento, el ángel A escondidas, el ángel Tengo que amarte como un cobarde A escondidas A escondidas cada tarde Claro, feliz cumpleaños Gracias Mi cuerpo arde A escondidas cada tarde